Desde lejos se las ve Sentadas en la arena, la mando ropa en el frío Pueblo puro en ademán Con las cargas en las cabezas Vienen cantando y se van Pueblo puro en ademán Con las cargas en las cabezas Vienen cantando y se van Bajo el puente hay un rumor Un humo de poleo, perfume el aire y el cielo La pava pulche feliz Y a la espera de los mates Interrumpe su trajil La pava pulche feliz Y a la espera de los mates Interrumpe su trajil La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del yo chico hasta la samba Donde vivimos los dos Laralaida Laralaida Oh, de las nubes a Cuyalla La fila de mujeres que van al río se agranda Los changos de legritar Mientras los perros torean Van cruzando el pedregal Los changos de legritar Mientras los perros torean Van cruzando el pedregal Cuando cierra la oración Con su agua dormida Entre sus brazos regresa La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad Rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa El rechico hasta la samba Donde vivimos los dos